hola gente linda gente bella gente hermosa que no se note que estoy aquí lamboneando para que se suscriban a este canal activen notificaciones compartan con sus amigos los vídeos etcétera etcétera voy a hacer una pausa en los vídeos de turquía porque quiero contarles a propósito de navidad y todo eso los regalos que mejor se adaptan para los mochileros atención para los mochileros porque es gente que no quiere peso en su espalda muchachos bueno este vídeo va para los que tienen amigos pareja bueno familiares que sean mochileros o mochileras que vayan a viajar pronto porque porque si cuando uno se va de mochilero necesita llevar muy poco peso eso fue algo que aprendí en mi viaje sin etiqueta de regreso por asia yo al principio llevaba muchísimo peso en la espalda o sea me fui con una mochila que me estaba como 10 kilos y luego otra adelante que eran las cosas electrónicas que pesaban como unos 7 ay no eso fue una tragedia me tocó empezar a dejar todo tirado por todo lado menos dicho mis compañeros de hostal siempre eran los más beneficiados porque yo regale aquí y regale allá regale allá regale allá y eso no era navidad ni siquiera era navidad y yo ahí regalando como si me sobraran las vainas bueno el caso regalos para mochileros tienen que ser cosas que pesen muy poco muy poco porque porque uno va con esa mochila en la espalda o sea con su vida en la espalda uno va con su vida en la espalda necesita cosas que le aporten y que no le perjudiquen pues físicamente porque no camina mucho de verdad vamos a hacer una pequeña lista una pequeña lista de cositas que le pueden regalar a esas personas que somos bueno un poquito diferentes del resto no en ese sentido o sea aquí sí que se aplica el dicho de menos es más atención menos es más filósofa soy una filósofa empecemos con la primera cosa muchachos si ustedes lo que quieren es mejor dicho lanzarse así guau sorprender así pero por hecho con toda entonces el regalo más importante para un mochilero es obviamente una mochila y cómo tiene que ser una mochila tiene que ser muy grande muy pequeña etcétera yo lo que he aprendido según mi experiencia es mejor llevar una mochila pequeña porque si uno tiene una mochila grande no siente la tentación de llenarla 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 y llenarla y luego se la va a colgar y mejor dicho el acabose para la espalda y eso no puede ser así o sea en un viaje de mochilero tiene que llevar a uno realmente lo necesario porque si no la espalda no aguanta entonces la mochila que yo estoy llevando que no tiene que ser para la que ustedes vayan a regalar porque para la gente es difícil viajar con tan poquito yo llevo una de 20 litros que es es esta atención que tiene que tener la mochila para que sea el regalo perfecto un bueno primero un buen soporte de espalda no segundo ajustes en la barriga y ajustes en el pecho en el pecho y obviamente esto tiene que ser muy cómodo porque si no tiene ajustes en el pecho y en la barriga el peso se va a repartir o sea no va a ser tan duro de llevar y no le va a hacer daño a la espalda segundo lugar pueden llevar pueden regalar una toalla de microfibra pues resulta que estas toallas no pesan nada entonces se pueden llevar fácilmente en la maleta ahora que no sea que no sea la mejor toalla de la vida bueno personalmente hay odiosas toallas la verdad que cuando estoy quieta en una casa quieta y me ofrecen una toalla normal igual sí por favor una toalla normal porque esa vaina si seca esta cosa siente uno siente uno que eso no seca pero bueno seca rápido y se puede meter en la maleta no ocupa mucho espacio y entonces es otro de los regalos ideales para un mochilero bueno hago una pausa también para contarles que les estoy dejando los links donde pueden comprar estas cosas por internet sin moverse de casa otra cosa para regalarle a un mochilero o a un viajero también puede ser es una cobertura de pasaporte atención cobertura de pasaporte porque porque el pasaporte cuando uno viaja mucho se maltrata y hay que evitar eso porque la gente de inmigración se le queda uno mirando mucho si tiene el pasaporte vuelto en mí como lo tenía yo al finalizar mi viaje de mochilera por el sudeste asiático miren miren esa porquería realmente ni siquiera ni siquiera se ve de dónde es el pasaporte o sea está literalmente vuelto mierda regálenle un mochilero un forro de pasaporte se lo va a agradecer preferiblemente que sea bonito no que sea esta esta pichurria que yo tengo aquí para el pasaporte y que además dice si es que pasa por terbus o bien bonito super fashion super cool mejor dicho bueno todas las palabras gringas que quieran agregar ahí bueno la pueden agregar a ver esto primordial es un gran regalo un adaptador de corriente específicamente si es un adaptador universal porque la persona lo va a poder usar en todos los países a donde vaya eso es un regalazo o sea mejor dicho súper regalo un kindle es un buen regalo porque no pesa mucho y evita la llevadera de libros no eso los libros pesan el tema de tarjetas sd los que viajamos y nos gusta tomar fotos a mí por ejemplo me encanta soy loca por las fotos como lo pueden ver en mí instagram bueno tomo mis fotos con mi teléfono si es alguien que quiere mucho pero regálenle un celular que tome buenas fotos no tiene que ser de esas supermarcas y ya también llevo una cámara chiquita es una gopro sirve bastante para temas de acción un bicicleta buceo etcétera pero bueno si no es una persona que le guste grabar todo o que no tenga un canal de youtube o un blog o etcétera pues no necesariamente tiene que tener estas cosas aparte que el tema de la gopro es chévere grabar cosas pero para gente que bueno que hemos estado en el tema de la televisión nos duele mucho el tema del sonido de la gopro entonces bueno para imágenes está súper bien seguro de viajes es algo que pueden regalar que no es material pero que se lo van a agradecer porque igual uno tiene que hacer esa compra porque les llega a pasar algo y pues la atención médica es bastante caro entonces un seguro de viajes perfectamente cabría en un regalo muy bueno para un mochilero seguimos con esta gran lista de regalos para mochileros pero antes quiero que aprieten ese botón y suscríbanse 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 y activen notificaciones para estar súper pendientes aquí de las payasadas de este canal vieja que viaja porque vienen muchísimas cosas más ya sé que hay muchos mitos sobre las mochileras que nos gusta arreglarnos que nos bañamos etcétera no es verdad a mí me encanta me encantan estos accesorios o sea me enloquecen estos accesorios cositas así hay súper lindas y que no pesen eso me mata entonces depende de la persona pueden pensar en este tipo de cosas por ejemplo este es que quería mostrarles este porque la joya de la corona esto primero que todo es un hit o sea todo el mundo lo elogia a uno cuando lleva esto todo el mundo es ay pero qué es eso pero de los sacaste que hermoso pero que no sé qué pero bueno bueno es en un lado de rompehielos por el otro quiero mostrarles otra función que tiene este collar que es guardar mary mary mode como un de 12 aquí tenemos 10 euros muchachos 10 euros y esto no es arte de magia 10 euros los dobló miren los dobló y tantas veces que me lo intentaron comprar cuando estaba viajando por asia yo nunca lo vendí siempre fiel a mi collar miren este tan lindo me lo compré en turquía hermoso basta de payasadas basta de payasadas les voy a dejar un videito que hice sobre la navidad en colombia en que habla un poco de todas las canciones que se escuchan allá en navidad entre las que están incluidas la canción pasada que bailé con mi sombrero volteado este es un sombrero típico de colombia son artesanías de colombia el sombrero volteado muy típico en mi país a mí me encantan esos aretes o pendientes o como le llamen en sus países bueno continuamos bpn eso es bastante importante dependiendo del país donde no vaya el bpn es un como un dispositivo que cambia que hace parecer la ubicación de tu computador en otro lado por ejemplo yo usé mucho bpn es que compré antes de ir a china porque porque en china no hay acceso a google no hay acceso a redes sociales que nosotros conocemos ellos tienen sus redes sociales específicas su google específico que es un poco o sea no se parecen nada ese buscador que ellos tienen a google entonces usé un bpn y con eso pues relajada dependiendo del país a donde vaya a ir la persona a la que le quieren regalar pues un bpn puede ser una súper buena solución países como china súper clave el bpn si no nos van a poder comunicar a menos que instalen el wechat un montón de cosas ahí que les contaré otro día por ejemplo irán creo que irán también tiene bloqueo de bueno algunas cosas en internet turquía en turquía también hay unas páginas bloqueadas aunque no lo creamos y aunque turquía sea tan moderno etcétera hay unas páginas que están bloqueadas por ejemplo wikipedia no está está censurada wikipedia en turquía bueno creo que me estoy extendiendo demasiado es así que voy a terminar bueno ya sé que no es tan romántico como regalar una cosa no pero todo el mundo necesita dinero para viajar que le regalen a uno dinero es genial es la salvación o sea significa estirar el viaje por no sé cuántos días más siempre está la solución del espero que les haya servido este vídeo de los regalos de navidad para mochileros y si tienen alguno que agregar comentenlo aquí abajo que le regalarías tú a un mochilero que no lo haya dicho yo en las payasadas de este vídeo y feliz navidad feliz año mejor dicho